Continúo mi recorrido por Artis Experience, me encuentro con otro de los artistas integrantes del stand de Café Convertes, el artista plástico David Pasamontes. Tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de hablar con él cuando estaba montando el stand. Bueno, ahora ya con el stand montado, con mucho público presenciando su obra, vamos a tratar de meternos un poco en la cocina de su producción artística. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, recién pasé y te vi acá con un cúmulo de gente y vos charlando, me parece que aparte de ser un buen artista sos un buen docente, ¿no? Sí, bueno, claro, es mi otro trabajo. Trabajo de la docencia y es mi otra parte, la otra parte de mi vida, digamos. Va todo enlazado, la creación artística es una parte de mi vida y la otra pues viene ligada desde hace ya más de 20 años. Y bueno, pues son amigos, alumnos que quieren venir un poquito, que les explique, que vean más o menos lo que trabajo al margen de lo que conocen ellos. Y bueno, esto es una pequeña parte de la última obra, entonces nadie la conoce y bueno, pues estoy explicando un poquito a la gente que viene un poquito lo que he hecho en estos últimos meses, digamos. Bueno, hablanos un poco de tu producción artística y sobre todo del proceso artístico que te lleva a hacer esta obra. Vamos a empezar por la más grande, que es la que nos está acompañando, que es un díptico. Pues hombre, esta sobre todo, la historia de esta obra parte de, bueno, es un bosque de secuoyas, yo creo que es el único que hay en Europa y está en Cantabria y es alucinante, bueno, ya de por sí es alucinante el bosque. Y yo me he veraneado durante muchos años cerca y lo visitaba a menudo con mi cámara de fotos o mis bocetos o lo que sea. Entonces, es verdad que esta obra, yo les estaba contando, las obras de este formato no creo que las llegué a buscar, casi te encuentran, te encuentran ellas, las obras, te buscan y te encuentran. Tengo una serie de bocetos en el estudio, uno de ellos es el que tengo aquí a la izquierda, y ese boceto es uno de tantos que hago en ese bosque de secuoyas. Pero una obra así, de estas características, es más personal, es una obra más personal. No parte de una foto, parte de diferentes imágenes y la obra, como digo, esta casi me fue encontrando a mí. Quiero meter al espectador dentro, tan dentro, que simule una perspectiva hacia arriba, como todo el mundo cuando está entre los árboles y mira hacia arriba, entre las ramas, y bueno, pues eso es justo la sensación que yo tuve y que tengo cuando estoy allí. Y bueno, pues me encontró esa obra y la plamé. Y no la puedo plamar en pequeñito porque todo se me quedaría pequeño. Entonces me tengo que meter en dos metros de obra, que es donde yo casi me playo y me quedo a gusto. ¿Es una característica este tipo de formato? Sí, uno de ellos, sí, efectivamente. Una de las características es la obra de gran formato, son casi, creo que las obras más personales que me voy encontrando en mi carrera. Y como digo que me voy encontrando, es porque hay obras que te encuentras con ellas o te encuentran ellas a ti y no las ves empequeñecidas, las ves, como digo, se te queda corto todo. Pero bueno, en dos metros, porque bueno, es una manera de poder mover la obra en certámenes nacionales, en exposiciones grandes, digamos, es un formato característico mío. Cuando es una obra un poco más personal y le tengo ganas o le cojo con ganas, necesito estos dos metros, fácil, sí. Bueno, viendo acá la obra que tenés expuesta, uno ve distintos climas dentro de lo que es tu producción, ¿no? Algo más intimista en esta técnica que parecería ser una carbonilla, lápiz, ¿no? Pues es, por ejemplo, en este caso, es una técnica mixta sobre tabla, trabajo sobre madera, es una madera preparada y bueno, la técnica esta es una técnica que me permite trabajar con carboncillo, me permite trabajar con grafito, diferentes materiales, lápiz con té, diferentes materiales que todos se pueden adherir a la madera y que se pueden mezclar entre sí, fácil, ¿no? Un papel no te soporta tanta carga. Aquí yo meto carga incluso de acuarela en grafito, o sea, perdón, grafito en acuarela. Entonces, ahí estoy mezclando todo. El resultado, pues es, como digo, una obra íntima, sí, es algo que... Claro, es muy intimista. Sí, sí, efectivamente. Igual que el rinconcito de ahí arriba, pues son trabajitos que en ese momento me dicen algo, esa luz, ese momento, que empiezan haciéndose por como un boceto, pero acaban elaborándose un poquito más. Y son pequeñas ventanitas, yo siempre voy a llamar, son pequeñas ventanitas de ese momento exactamente que yo viví. Y después allá hay una secuencia de obras que son más chitadinas, sin dejar de perder el carácter intimista, ¿no?, que presenta tu obra. Mira, pues en este caso puedo seguir hablando de esas pequeñas ventanitas. Son pequeñas ventanas donde podría haber un formato muy grande para representar esto, se puede representar en formato muy grande, pero en ese momento yo quiero un rinconcito y necesito solo plasmar esa luz de ese momento, o esta luz atardecer de ese momento. Entonces, en ese momento no necesito grandes formatos, necesito una ventanita, como si estuviésemos allí, nos asomásemos, y viésemos eso que veía en ese momento. Y por eso se representa un poco quizá más pequeño. Parece que está más detallado, tiene más realismo. Bueno, puede ser, pero al final más o menos la esencia, como ves, se va manteniendo. Y luego tengo aquí estos dos trabajos, son elaborados, parten de un proceso también del natural. Estoy trabajando en uno de mis viajes a París, estoy trabajando con bolígrafos simplemente, con un blog, con bolígrafos, y me voy haciendo mis bocetos, mis apuntes del natural, que para mí me dan la vida, es como hacer fotos, pues lo mismo, hacer apuntes. Que luego en el estudio, a través de ver todos esos bocetos, pues alguno me llama mala atención y continúo elaborándolo. Ya acabo con más sombreado, acabo con acuarela dando color, etcétera, etcétera. Es un poco, digamos, es un poco el resumen, más o menos, de todas las técnicas que voy tocando. Una no me gusta más que otra, yo creo que estoy mezclando siempre todo, porque no me puedo expresar solo con el óleo, me debo expresar de cualquier forma. Entonces yo creo que aquí lo que he hecho es un poco la selección de esa versatilidad, ese no encasillamiento, creo que no es lo que me sucede en estos últimos años. Vos hablás de ventanitas, refiriéndote a tu obra, y yo me pregunto, ¿esa luz a la que vos resignificás en tu obra, es una luz que forma parte de tu interior, de tu proceso creativo, o necesitas una determinada luz en el día como para poder realizar tu obra? Bueno, no cabe duda que hay luces que las llaman los pintores, todos los pintores llamamos la luz bonita, la de la tarde o la del amanecer. Sí, estoy de acuerdo, pero la luz también puede ser al mediodía buena e interesante cuando se filtra ante los árboles. En definitiva, mi obra casi siempre se basa en lo mismo, la luz, la luz manda en mi obra. Y si no la veo, la meto dentro del cuadro. Quiero decir, la luz tiene que estar representada de alguna forma. Y yo creo que casi todo se basa en eso, en la luz. La luz es la que me manda, digamos, todo el proceso pictórico. Se ve que el proceso pictórico tuyo es elaborado por el tipo de obra. ¿Cómo compatibilizas esto con tu docencia? Y si de alguna manera eso también no te retroalimenta para tu proceso. Bien dicho, precisamente, hay gente que le pone impedimento a la docencia junto con la creación artística. Yo creo que me retroalimenta, efectivamente. Yo no pinto exactamente lo que están trabajando los alumnos, ni mucho menos. Pero sí que me mantiene despierto. Me mantiene despierto y estoy continuamente trabajando con diferentes materiales, todo tipo de materiales, todo tipo de técnicas. Entonces, eso me alimenta, efectivamente. Cuando llego al estudio, a veces tengo la cabeza loca, no sé ni por dónde empezar, ni qué hacer. Y bueno, pues creo que es por eso, porque estoy continuamente con la pintura. Pero no lo veo malicioso, beneficioso, todo lo contrario. Me beneficia, aunque me despiste a veces. Tengo que depositar mucho tiempo en la escuela. Pero luego me da otras muchas cosas positivas. O sea, a mí me gusta mucho la docencia también y me retroalimenta, efectivamente. ¿Qué te produce tener tu obra exhibida? Porque es el momento donde se produce la magia del contacto visual con el espectador. ¿Es algo que te pasa inadvertido, te moviliza, te genera cosas? Hombre, yo creo que esto prácticamente es la motivación que tenemos. Después de un proceso creativo, yo creo que todos estamos deseando que lo vean, que se vea. Y yo no trabajo mucho, según acabo un cuadro, lo meto en las redes sociales, no. Me gusta esperar hasta este momento, hasta este momento. Me gusta que la gente vea esto del natural. No que vaya viendo, ¿sabes? Alguna vez he metido algún fragmento o algo, pero no me gusta terminar la obra y ir rápidamente. No, no busco eso. Yo busco que el espectador se encuentre con ella así. Sí, ayer mismo vinieron familiares, ninguno conocía nada de lo que tenía aquí. Eso dice mucho, me lo quiero guardar para este momento. Ya sea una inauguración individual, ya sea una feria como esta tan importante que necesito que el espectador se encuentre, se tope con ella como algo nuevo. Claro, aparte después de tantos meses de otracismo, volver a tener la posibilidad de mostrar obra y en una feria es importante. Por supuesto, hemos pasado todos unos meses metidos, enfrascados cada uno en sus problemas, en su vida y hace unos meses cuando Gema me propone esto, pues la verdad es que fue una de las cosas que me ha motivado a crear todo esto. Es una motivación, no cabe duda, está claro. Ya no solo por el escaparate, sino porque te mueve, te mueve por dentro, te genera que tú te muevas por dentro y saques cosas que después de estos meses nos han venido muy bien, desde luego. ¿Cómo hace la gente para estar en contacto con vos, con tu obra? Bueno, yo estoy en la plataforma de Café Convertes y Gema además me está llevando la página web personal, las redes sociales y es verdad que le dedico el tiempo que puedo dedicarle, pero gracias a Gema también me mueve mucho todo esto de las redes sociales y tengo una página web bastante interesante que se va moviendo poco a poco. Como digo, no acabo un cuadro y lo cuelgo, porque no tengo esa necesidad, ¿no? Pero sí que voy generando obra nueva, tengo bastante obra, no todas se está viendo y me gusta guardarme esas cositas para mí, para luego sacarlas en determinadas ocasiones como esta. Entonces en redes sociales hay mucha comunicación, Instagram, Facebook, página web personal, bueno pues... David, muchas gracias por la nota, por tu tiempo y por la posibilidad de poder disfrutar de tu obra. Muchas gracias a ti.